Yo soy María, vivo en Villa Inflamable, y bueno, sufrimos mucho la contaminación. Es terrible lo que pasamos. Acá tenemos a la empresa que manda los residuos patológicos y los residuos de COVID a cielo abierto, donde a CUMAR, hemos hecho miles de denuncias en el CUMAR, en la Municipalidad de Ollaneda, al Ministerio de Ambiente, al señor Federovich, a todos, por todos lados. Nos mienten en la cara que esto no pasa. La empresa no tiene habilitaciones, supuestamente, para tirar los gases contaminantes al aire. La empresa se fundó en el año 93. ¿Cuántos años pasaron? Jamás se reconvirtió. Se quemó todo el sistema de aspiración, especialmente para que no pase eso, donde se queman los residuos, pasa todo por como una manga. Y después tenían un incinerador, tienen incineradores, que también se le cayeron las chimeneas. Las chimeneas no tienen menos de 18 metros de altura. Tienen el autoclave roto. Entran kilos y kilos de residuos especiales y peligrosos. Químicos. No solo esto, nosotros respiramos. No podemos estar a veces del olor que hay porque la tenemos en el barrio. Yo la tengo pegada a mi casa. Tengo una nieta que también tiene muchas dificultades. Y sufrimos mucho. Yo también estoy recuperada de salud. Pero tengo complicaciones, como tantos otros vecinos. Se mueren los animales. Akumar no da bolacha. Akumar miente a favor de la empresa Grieco. Esther Cicler, que en el año 2022, en Estados Unidos, reconoció que pagó, no me acuerdo cuánta cantidad de plata, en Argentina, México y creo que Brasil. Bueno, la empresa sigue trabajando. Me he presentado miles de veces al diseñar Ferraresi. No me atendió jamás. Por poco me piden el ADN. El señor que hoy está a cargo de secretario de Ambiente, Carlos Lombardo, me hablaba del trigo en el año 93. Me he presentado varias veces. Le dicen que le manden mail, fotos, no se ocupan. Vienen los inspectores, como tanto los de Akumar, los ven que caminan por adentro, se ven que se llevan el sobrecito y se van. La empresa sigue haciendo las suyas. No solo esto. Tenemos medanol, que lleva los químicos a la empresa. Tenemos azufres en las calles, areneras y otras tantas más. Muchos chicos también con plomo en sangre. En diciembre se me vino a hacer un estudio, una doctora de Akumar, de Lausana, en que están de Benedetti. Me empezó a atender la doctora Kari. Me fue a buscar a mi casa por la cantidad de denuncias que tenía, porque nos hace mal a todos esto. La doctora me empezó a atender. Tengo muy poquito plomo en sangre. Pero hay otro químico que me está haciendo mal. Cada vez que yo llamo por los olores que despide esta empresa, Akumar no aparece. Te dice que está en la laguna de Rocha, que está en tal lado y no viene. Te aparece en tal lado. Y he hablado con miles. El señor Magallanes, cuando le presento esto que estaba pasando en el barrio, me dice que yo no podía denunciar a una empresa que le daba trabajo a mi familia. Porque mi familia trabajó en esa empresa. Antes de que sea TRIECO, primero es una calera y después al tiempito la convierten en una empresa de residuos especiales peligrosa. Para el año 93, TRIECO estaba en sus condiciones. Pero después pasaron los años, seguimos y no jamás se reconvierte. No tenemos cloacas, muchas familias sin agua. Bueno, mucha contaminación. Así que yo le digo al juez que él sabe, porque hace 16 años que está esta causa. ¿En qué van? Si van en una tortuga. Porque nosotros necesitamos soluciones, nos están arruinando la vida. Y sin salud no tenemos nada, no somos nada. Y queremos cambiar el futuro para el bien de nuestros hijos y nuestros nietos. Así que yo le digo siempre, sí a la industria y no a la muerte. Nosotros necesitamos de un ambiente sano. Lo pedimos y lo reclamamos miles de veces. Es lo único que le pedimos. Así que al señor juez, a nuestros municipios, y yo también estoy de acuerdo que ayer hablamos, hablamos con el cuerpo colegiado, la empresa TRIECO tiene pedido de clausura. Los tienen todos sobre la mesa y no hacen nada. Yo digo lo mismo, hay que juntar a los intendentes, porque los intendentes son los responsables de que nosotros tengamos un ambiente sano en donde vivimos. Nosotros también podemos ayudar de miles de maneras, pero los intendentes son los responsables de habilitar estas empresas en nuestros barrios, donde nos arruinan la vida y la salud. Porque de ellos depende que nosotros sigamos viviendo en nuestros lugares, como muchos vivimos, y cuando vos haces una denuncia, ¿qué hacen? Te empiezan a apretar, te empiezan a correr. Cuando te vas, yo me paré un día en la puerta de la empresa, les pedí así, por favor, basta, al delegado de la empresa. Me dijo que vaya a un oculista, porque ¿dónde había humo? Que él iba a tratar de hacer que cuando quemaran, el humo vaya para otro lado y le iba a pedir a los obreros que traten de quemar despacito para que no pasara esto. Esto es terrible. Y así como en otros barrios pasa lo mismo. O sea, en nuestro barrio cada vez hay más muertes. Que vayan la gente de Acumar, no esté esperando que nosotros los... Porque para eso está Acumar, ¿no? No que mienta y siga mintiendo. La gente de Acumar. Hace un tiempito vino un inspector de Acumar a pedirme si por favor no podíamos ayudar a decir. En Acumar no sobra nadie. Los funcionarios sí sobran. La gente que limpia, que se ocupa de esto, no. Por ellos sí pedimos. Pero por los funcionarios que hoy dejan todo hacia la deriva, no, por ellos no. La verdad que yo no pienso levantar un cartelito defendiendo a los funcionarios que tienen que hacerse cargo de esto. Menos de un intendente y de los que tienen que ocuparse de esto. Yo pido por la salud y digo siempre sí a la industria y no a la muerte. Gracias. Gracias.